Las necesidades de corregir ciertos sectores en la ciudad es notoria, pero los trabajos que se vienen realizando por parte de la actual administración están dando resultados, pero al parecer a muchas personas no les interesa vivir en orden y esto se puede observar en el antiguo parque infantil, donde hace días blanquearon algunos espacios del mismo. Pero nuevamente se pueden observar los grafitis que dañan la imagen de este sitio, donde está el respeto para estos sectores públicos, que de a poco se irán corrigiendo ciertos males como limpiarlo, podar los árboles que sobrepasan sus ramas y otras más, pero hay que colaborar. El compromiso es de todos y que todos deben ser parte de esta revolución y comenzar a crear mingas de limpieza y organizarse para juntos lograr una nueva imagen para los milagreños y soñar en que sí se puede vivir dignamente. Un informe para Telemilagro.